En este ejercicio vamos a conseguir crear un efecto de fuego por medio de la herramienta dedo combinada con los efectos que podemos aplicar a través del panel de capas. Vamos aquí a seleccionar el ejercicio 19 y vamos a comenzar a realizar este efecto que veíamos aquí. Si analizamos esta imagen podemos ver que sobre un texto blanco se ha aplicado un resplandor exterior de ese color naranja y otro resplandor rojo. Puesto que solo se puede aplicar un resplandor exterior, el efecto rojo lo podemos conseguir o bien volviendo a crear ese efecto o bien por medio de una sombra paralela alterada. Por ello vamos a venir al ejercicio 19 y vamos a comenzar a realizar ese efecto. Expandiremos el panel de capas. Ahí lo tenemos. Primero vamos a tener que rasterizar este texto, pero podremos hacerlo al final puesto que podemos aplicarle efectos también a las capas de texto. Por ello vamos a abrir las opciones de efectos de los estilos de capa y vamos a comenzar a aplicar esos efectos. En primer lugar vamos a aplicar un resplandor exterior. Seleccionaremos aquí un color amarillo bastante brillante e incandescente. Y ya podemos ver ahí ligeramente el efecto que nos está creando. Subiremos el tamaño y lo extenderemos. Y pero como podemos ver nos está quedando un tono bastante oscuro y eso es debido al modo de fusión en el que está, que es trama. Si lo modificamos y lo colocamos en modo normal y le subimos la opacidad, podemos ver ahí como va a quedar mucho más brillante. Y podemos experimentar con estas opciones hasta dejarlo más o menos ajustado. A continuación añadiremos esa sombra paralela, la cual le daremos un color rojo. Subiremos la opacidad al 100%. Y como podemos ver no podemos apreciar esa sombra y eso es debido a que está en modo multiplicar. La cambiaremos también al modo normal y ya podremos verla. Pero como podemos ver la sombra no está colocada en el lugar correcto. Por ello podemos modificar estas opciones. Y subiendo el tamaño podemos ver que conseguimos ahí ese efecto de fulgor. Similar al de la imagen, de ejemplo. Una vez estemos contentos con el efecto, vamos a crear este color más brillante. Así. Ya podremos darle a OK y aplicar ese efecto de fuego. Ahora para poder trabajar con él con la herramienta dedo, tendremos en primer lugar que rasterizar el texto y en segundo lugar aplicarle los efectos convirtiéndolo en una imagen completamente aislada. Para rasterizar el texto simplemente podemos, como vemos, al intentar utilizar la herramienta nos va a salir ese símbolo de que no se puede. Pero cuando hagamos clic nos dirá que debemos rasterizar ese texto. Podemos darle a OK y ya nos lo rasterizará como podemos ver ahí. Pero todavía falta rasterizar esos efectos y acoplarlos. Si pulsamos con el botón derecho sobre esta capa podemos ver aquí que nos deja una opción que es, hay que pulsar sobre efectos el botón derecho, entonces nos aparecerá la opción crear capas. Con esta opción lo que haremos será crear cada uno de esos efectos en una capa diferente. Como podemos ver ahora tenemos tres capas, cada una de ellas con ese efecto y ya podríamos agruparlas, combinándolas. Esta es una de las maneras en las que podemos conseguir agruparlo. Otra manera mucho más rápida sería directamente sobre la capa de texto sin necesidad de rasterizarla, pulsar con el botón derecho y decirle convertir en objeto inteligente. De esta manera ya tendríamos todos los efectos y el texto rasterizados como un objeto inteligente. Pero como podemos ver aún así no podemos aplicar la herramienta dedo y eso es porque los objetos inteligentes no los podemos modificar a menos que los rastericemos. Por ello simplemente haríamos clic y lo rasterizaríamos a través de este menú que nos pregunta o bien pulsando botón derecho sobre esta capa y diciendo rasterizar capa. De esta manera ya tenemos la capa completamente agrupada y rasterizada y podemos comenzar a trabajar con ella. De esta manera con la herramienta dedo fijaremos una intensidad que nos interese y podemos comenzar a crear esos efectos de fuego. Así ligeramente. Si vemos que está demasiado fuerte la intensidad podemos bajar ligeramente y jugando con el diámetro del pincel podemos ir alterando esa forma de las letras. Creando ese efecto de fuego que vemos ahí de una manera muy sencilla. Como podemos ver únicamente con el pincel predeterminado con dureza cero podemos recrear ese efecto. Si quisiéramos conseguir otros efectos interesantes podríamos modificar el pincel seleccionando por ejemplo este pincel y subiendo la intensidad. Con la intensidad ligeramente podemos crear efectos muy diversos como por ejemplo este efecto que simula como si fuera pelo o algún tipo de llamarada más dinámica. Por ello con estas opciones de efectos más la herramienta dedo y los distintos pinceles podemos conseguir esos efectos tan interesantes en nuestros textos.